Un circuito de nueve novilladas con picadores que se realiza en toda Andalucía y que vamos a tener la suerte de en esta tercera edición poder contar con dos festejos en la provincia de Almería. El 1 de mayo en Vera y el 7 de mayo será en el municipio de Berja. Estamos hablando de un circuito que se ha consolidado dentro de los espectáculos taurinos a nivel nacional y es que se ha convertido, sin duda alguna, en un referente de organización y también en un referente de gestión. Un circuito que pone sencillamente en valor el mundo del toro. Berja sigue apostando por el mundo del toro, sigue estando muy patente esa sensibilidad que tenemos con la fiesta nacional y no podríamos entender unas fiestas patronales o un año en blanco sin que nuestro ruedo, magnífico ruedo por cierto, desfilen las principales figuras del toreo. Y en este ciclo, estoy convencido, habrá que quedarse con esos nombres, en el futuro ahí habrá muchas figuras del toreo. Aquí se van a poder ver a las que van a ser las figuras del futuro y es un momento para aprovecharlo y para presumir el día de mañana de que uno pudo ver en Vera el 1 de mayo a Álvaro Burdiel o a Jesús Cuesta. Álvaro Burdiel quedó segundo y deslumbró el año pasado en el circuito de Madrid y por eso viene como intercambio y Jesús Cuesta llega después de un bolsín clasificatorio siendo, según dicen algunos, el tapado de esta edición. O ver el 7 en Berja a Cristian Parejo o a Diego Bastos. Diego Bastos fue el triunfador del circuito de sin caballos el año pasado y Cristian Parejo que también deslumbró en la clasificatoria del año pasado. Por tanto, vamos a ver a cuatro toreros que sin duda van a estar ahí dentro de muchos años. Así que muchas gracias a este apoyo de la Diputación. De verdad, sentimos este apoyo. Es muy importante para el mundo del toro que una administración se vuelque como os habéis volcado vosotros.